espacio de eterna y como es nuestra costumbre mónica gott freud que una super clase como le va mónica bien bien super clase hoy esmalte no digamos un buen trabajo o un lindo trabajo siempre tan modesta bueno sobre sobre azulejo vamos a trabajar con esmalte acrílico sobre azulejo y el trabajo terminado como lo viste quise aparentar las mayólicas españolas entonces en este momento del mercado a veces no se consigue azulejo blanco o sea lo que quiero mostrar es que podés trabajar sobre el azulejo blanco o sobre el azulejo de color bien pero también te quiero mostrar que por ejemplo mezclando el ocre con el blanco se daño del esmalte acrílico lo que podemos hacer es ponciar sobre la superficie en una muñequita y logras fíjate cómo cubrir enseguida todo el azulejo o sea agarra perfecto antes siempre tenemos que limpiar el azulejo con alcohol para desengrasar bien bueno entonces los dos de colores tienen hecho una base de color con una muñequita y con algún color pero el que te voy a hacer que yo ya traje preparado muy bien calcado sea cualquier azulejo que vos tenés sacas el motivo y lo calcas con un carbónico de grafito y entonces empezamos a trabajar sabemos que el esmalte acrílico el único diluyente que tiene es el agua entonces siempre mojo un poco el pincel en agua humedezco el pincel no lo mojo y ahí voy a trabajar celeste bahía que me encanta y voy a hacer una doble carga para darle un poco de luz al celeste pongo celeste pongo blanco estiro la pintura para que se mezclen y voy a trabajar sobre mi azulejo si bien ahí está y entonces voy a trabajar y lo que quiero mostrarles es cómo se agarra la pintura en el azulejo viste que el azulejo es una superficie complicada para trabajar con el brillo que tiene con este esmalte lo que podemos hacer es trabajar perfectamente llenando el trabajo en realidad es muy sencillo por eso cuando vos me preguntabas una super clase te dije que no es solo pintar rellenar espacios no hay grandes técnicas super idea claro es la idea y es el trabajo pero no nada espectacular si el producto buen diseño el producto único un buen diseño y un buen producto que me permite hacer todas estas variantes por ejemplo el borde que lo hicimos con celeste bandera también va a ser bahía fíjate cómo agarra o sea eso es lo que yo quiero que vean qué material noble es especial para porque las superficies impermeables son dificilísimas de trabajar muy les puedo asegurar que bueno de la manera que corra el pincel y cubre y cómo se agarra si ves cómo agarra el material este sería el borde voy a pintar alguno de estos que tengo aquí para después mostrarles porque en las cerámicas que son de color yo no lo hice en esta cerámica que ahora te lo voy a mostrar después termine para darle la sensación realmente de mayólicas con el dimensional cristal para darle esa sensación de volumen y de esmaltado que tiene fijate que el material queda bien brillante o sea una de las características de este material es eso otra de las ventajas es que vos no tenés que barnizar porque esto ya queda protegido puede ir al aire libre ahora vamos a hacer ahí el dimensional pero lo que te quería mostrar es con después con un pincel liner lo que voy a hacer es todos los contornos digamos de las figuras bueno este este a lo largo cada una de esas flores citas que tiene al costado tienen unos pistilos en el centro todo lo trabajamos con el pincel este un liner o un redondito chiquito un cero y ahora para finalizar te muestro esto en el que ya está terminado con el dimensional cristal muchas gracias a ser instrumentista con el dimensional cristal lo que vamos a hacer es completar todos estos dibujos y esto cuando seca y ahí parece si el esmalte de la mayónica me parece una idea potable para mostrar y para enseñar y para ver una de las tantas ventajas que tiene el esmalte no ya lo venimos trabajando bastante recordamos la revista por recordamos la revista blanco magazine la revista de eterna en las mejores artísticas de todo el país y si no la tienen se la piden al señor de la artística que les traiga por favor la revista blanco magazine van a estar los proyectos de mónica y de todos los otros especialistas que son súper como siempre eterna a la vanguardia la vanguardia me encantó te gustan todos súper muy sencillo sencillo divino rápido espectacular moni gracias gracias a ustedes nos vemos la próxima más artes